La desgarradora noticia que conmovió a México y a todo el mundo La muerte de Lefty SM La esposa del rapero dio detalles sobre la muerte en su cuenta de Instagram Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video La madrugada de este miércoles señores se había corrido la noticia sobre la muerte de Lefty Cabe de recalcar de que la primera persona que reaccionó a esto en su cuenta de Instagram Fue en Sidavo con un video que se le mostraba muy vulnerable señores Por otro lado la compañía del artista envió el comunicado confirmando la muerte del rapero Con estas palabras dándole condolencias a sus familiares Donde confirmaba la muerte del rapero con estas palabras Estimados amigos y familia alzada Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM Juan Carlos Sauceda Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil Y a todos los mensajes de apoyo y amor que nos han externado Hasta el infinito en nuestra memoria y nuestro corazón Descansa en paz amigo Así fue como despidió la compañía al rapero Por otra parte tengo las informaciones de que estas personas penetraron la casa del artista Y tocaron la puerta como si fueran algún familiar o un amigo Y luego de que el rapero abre la puerta Estos se tiran hacia rapero Y este intentó defenderse Pero esto le dieron varios disparos en el abdomen señores Su esposa quien fue que le brindó los primeros auxilios Llevándolo al hospital señores Pudieron intervenirlo Pero lamentablemente el cuerpo del artista No pudo soportar a los impactos de balas señores Por otra parte la esposa del rapero Da los primeros detalles Sobre como sucedieron las cosas Donde dice No se porque ponen que fue un azarto Cuando en realidad te fueron a matar mi amor Pinche gente envidiosa Mi amor Tu trabajaste mucho por cumplir tus sueños Estabas tan emocionado por mi México Remis Y sobre todo por tu disco Que ya habias terminado Y tu nunca abriste la puerta Ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto En la segunda planta Y sacaron a empujones Tu no andabas metido en nada Y mucho menos andabas en busca de pleito Siempre viendo lo mejor para mi y tus hijas Y te mataron mi amor Te mataron Pinche gente envidiosa Si supieran lo que trabajaste Y batalló por cumplir sus sueños Y ustedes le cortaron las alas a mi amor Te amo mucho mi amor Te amo No puedo Te lo juro Estas fueron las palabras de la esposa del rapero Luego de ocurrir el incidente Señores La verdad Es que yo dando esta información Me muestro también vulnerable En estos momentos La verdad Esta fue una atrocidad Que cometieron estos delincuentes Y no se puede quedar impune Todo esto Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión En la caja de los comentarios Suscríbete Comparte Y deja tu like Adiós